Buenos días muchachos vamos a ver el primer tema de este segundo momento pedagógico que se dice radicales. ¿Qué es la radicación? La radicación es la operación inversa a la potenciación y que consiste en que dado dos números llamados radicando e índice haya un tercero llamado raíz, tal que elevado al índice sea igual al radicando. En el campo de la matemática se conoce como radicación a la operación que consiste en obtener la raíz de una cifra o de un enunciado. De este modo la radicación es el proceso que conociendo el índice y el radicando permite hallar la raíz. Esta será la cifra que una vez elevada el índice dará como resultado al radicando. Por ejemplo tenemos un ejemplo que es raíz cuadrada de 9. La raíz cuadrada de 9 es igual a 3. ¿Por qué? Porque si yo elevo 3 al cuadrado me va a dar 9. Como es una operación inversa la potenciación, si yo el resultado del 3 al cuadrado es 9 y yo le saco la raíz cuadrada me tiene que dar el 3. ¿Ok? Es una operación inversa. ¿Qué son los elementos de una raíz? Los elementos de una raíz son los siguientes. Primero tenemos el índice. El índice es el número ubicado sobre el radical. Es el número al cual se debe elevar la raíz para obtener la cantidad subradical. Ese número si no aparece significa que es 2. ¿Ok? Si el número no aparece en el símbolo radical o dentro de la raíz, el índice no aparece significa que es 2. A partir de 3 si tiene que aparecer 3, 4, 5, 6. La cantidad subradical. Radical es el símbolo que se utiliza para denotar la radicación. ¿Ok? Es el signo como si fuera encerrado en una casa. La cantidad subradical es el número ubicado dentro del radical. ¿Ok? Este es el número al que se le calcula la raíz. Y la raíz es el resultado de la radicación. Es el número que elevado al índice de la raíz da como resultado de la cantidad subradical. En este caso, si yo tengo la raíz cúbica de 27, eso me va a dar 3. ¿Por qué? Porque si yo elevo 3 elevado a la 3 o elevado al cubo, me tiene que dar la misma cantidad subradical que 27. O sea, 3 por 3 por 3 es 27. Vamos a ver lo que es la raíz genésima. A la operación de obtener la raíz genésima de un número se le llama radicación. La radicación es la operación inversa de la potenciación. Si un número se eleva a una potencia n y luego se le extrae la raíz genésima, se obtiene el mismo número. Por ejemplo, si yo tengo que 2 a la 5, 2 a la 5 sabemos que es 2 por 2, por 2, por 2 y por 2. Eso no da 32. Si yo le saco la raíz quinta, que es el mismo exponente que yo le elevé al 2, sería raíz quinta de 32, eso me tiene que dar 2. ¿Ok? Siempre sabiendo que la raíz de cualquier número siempre tiene que ser el índice de la raíz mayor que 2. ¿Ok? Mayor o igual que 2. Nunca puede ser 1, sino que 2. Ojo, hay una cosa. En la cantidad subradical, los números no pueden ser negativos. ¿Ok? Nunca pueden ser negativos. Dando como en este caso, hay varios casos que si el radicando o la cantidad subradical es igual a 0, o sea, si lo que está dentro de la raíz es 0, el valor me va a dar igual a 0. Si el radicando es positivo, o sea, si es mayor que 0, es un número real positivo B, cualquiera. ¿Ok? Si el radicando es negativo y el índice es impar, o sea, números impares 3, 5, 7, N vienen siendo impar. Pero si en caso de que A sea negativo, pero el índice sea un número par, no es un número real. O sea, los números o las raíces negativas, por este caso, no existen. Si la raíz que está, por ejemplo, el número que está dentro es menos 5, la raíz cuadrada de menos 5 no existe, porque no existen números, no existen raíces negativas. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 81 es 9. ¿Por qué? Porque 9 al cuadrado es igual a 81. La raíz cúbica de 64 es 4. ¿Por qué? Porque si yo le digo 4 a la 3, o 4 al cubo, es 64. Si yo tengo raíz cuarta de 16, es igual a 2. ¿Por qué? Porque 2 a la 4 es 16. Yo tengo la raíz cúbica de 125, es igual a 5. ¿Por qué? Porque 3, 5 a la 3, es igual a 125. ¿Ok? Si yo tengo la raíz séptima de menos 128 es menos 2. ¿Por qué? Porque si yo le hago menos 2 elevado a la 7, eso me da menos 128. ¿Ok? Ahí pueden ver varios ejemplos, cómo puede ser una parte de la radicación. ¿Ok? Raíz cuadrada. La raíz cuadrada de un número real no negativo, a, o cualquier número a, es un número real b, no negativo, tal que la raíz cuadrada de a es igual a b. Sabiendo que si yo le hago b al cuadrado, me tiene que dar a. ¿Cómo es eso? Si yo tengo la raíz cuadrada de 64, es igual a 8. ¿Por qué? Porque 8 al cuadrado es 64. ¿Ok? Y así sucesivamente con cada uno de los ejemplos que vamos a estar viendo en esta primera parte. Raíz cúbica. La raíz cúbica de un número real a es el número, es el número real b, tal que la raíz cuadrada cúbica de a es igual a b, sabiendo que b al cubo es igual a a. ¿Ok? El índice de la raíz cúbica es 3, y el radicando puede ser positivo y negativo. ¿Ok? Al calcular la raíz cúbica de un número real, pueden ocurrir dos casos. Si el radicando es positivo, o sea, lo que está dentro de la raíz, la cantidad subradical es positivo, o sea, o mayor que cero, entonces la raíz cúbica es un número positivo. Si el radicando es negativo, o sea, a menor que cero, o sea, número negativo, entonces la raíz cúbica de un número negativo, la raíz cúbica es un número negativo, sabiendo que la raíz cúbica de a es b, pero con un número negativo. Por ejemplo, la raíz cúbica de 27 es 3. ¿Por qué? Porque si yo levo 3 al cubo, es igual a 27. Si yo tengo la raíz cúbica de menos 27, es menos 3, porque yo tengo que elevar menos 3 a la 3, para que me dé 27. Vamos con lo que son las propiedades de las raíces. Las propiedades de las raíces, la primera es el exponente fraccional. Yo puedo obtener, por ejemplo, en este caso, la raíz enésima, o sea, la raíz n, de x elevado a la m. ¿Qué quiere decir esto? Que es la raíz enésima de un número elevado a cualquier exponente, en este caso m. Eso va a ser igual, lo puedo llevar a un exponente representado en fracción. Como la fracción m lo tengo que dividir entre n, ¿ok? Y va a quedar expresado en fracción. Por ejemplo, si yo tengo x raíz cúbica de x cuadrado, si yo lo llevara a un exponente fraccionario, nos quedaría x elevado a la 2 a la 2 tercio. Por ejemplo, en el segundo caso, si yo tengo raíz enésima de x, que todo está elevado al mismo valor n, o sea, el mismo valor del índice de la raíz, es el mismo valor del exponente, el valor que me va a dar es x. En este caso, diría que se cancela la raíz con el exponente porque son iguales. Si yo tengo aquí raíz enésima de x a la n, como también tienen los mismos exponentes, se cancela y me quedaría x, igual que en este caso. Aquí en este caso el exponente estaba adentro y en este caso el exponente estaba afuera. Si yo tengo raíz enésima de x por y, o de un número cualquiera, yo puedo separar las raíces. Yo tengo raíz enésima de x por raíz enésima de y. Y viceversa, lo puedo llevar al contrario. Si yo tengo raíz enésima de x entre y, yo puedo dividir las raíces para 2. O sea, raíz enésima de x entre raíz enésima de y. Si yo tengo la raíz dentro de una raíz, raíz enésima por raíz enésima, pero en este caso con m, x, eso es igual a que yo coloque la raíz y multiplique los índices de la raíz, o sea, n por n. La raíz enésima de un número par positivo, me pueden dar los números positivos o negativos. Y la raíz enésima de un número par negativo, no existe. Es una cantidad imaginaria que esto lo vamos a ver en cuanto a ver. Si es impar, la raíz enésima del índice es impar, siempre me va a dar positivo. Y si es impar negativo, me va a dar negativo. ¿Ok? Si la raíz enésima de x es igual a la raíz enésima de y, eso me quiere decir que x y y siempre son iguales. Si x, la raíz enésima de x, es igual a la raíz enésima, a la raíz m, en este caso, el índice es m de x, entonces los índices son iguales. O sea, si esto es raíz cuadrada de x y raíz cuadrada de x, por lo tanto, m y n son iguales, entonces 2 y 2 son iguales.